Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona, tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Ya estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor René Santizo Fion, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema La Ciencia del Bienestar. El doctor Santizo es autor del libro Desde el Umbral de la Muerte. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes, Budito, buenas tardes a todo el equipo de Globo. Gracias por la oportunidad. Me siento muy bien de estar nuevamente en esta cabina donde aprendemos y reflexionamos y vamos buscando la verdad. Y compartimos, diga, todo lo que usted se da la tarea a leer, estudiar y a condensar. Y lo lindo es que de todo esto, doctor, que usted está aprendiendo a través de la lectura y confirmando a través de la experiencia, tiene una habilidad para sintetizar, para atar cabos y para compartir, una generosidad para compartir, que cuando no sabe lo averigua, lo estudia y todo lo que ya sabe lo amplía. Entonces, es de verdad un regalo que usted esté con nosotros. Muchas gracias. Usted me decía que esto del bienestar es una ciencia. Sí, realmente la ciencia y el bienestar es un nuevo concepto, bueno, nuevo relativamente de más o menos de la década de los 40, ¿verdad? Cuando Maslow comenzó a estructurar la pirámide de Maslow, que se llama, que los fundamentos de la necesidad básica, comida, alimentación, seguridad, hogar, vivienda, y hasta llegar a lo que es la cúspide, ¿verdad? De la culminación del ser humano en sí. Entonces, él comenzó a investigar desde el punto de vista científico, pero realmente la búsqueda del bienestar y la felicidad viene desde los estoicos de Epicteto, Macaurelio, Seneca. Incluso encontré un artículo sobre un trabajador en Egipto hace más de 4.000 años, que se llamaba El Campesino Elocuente, donde él narra cómo le robaron su caravana y después entra a pedir un juicio para su robo, digamos. Entonces comienza a él a hablar ahí y habla sobre lo que es la regla de oro, ¿verdad? De no hacer daño a los demás para que no te lo hagan a ti. Y es algo que es común a todas las religiones y espiritualidades. Fue el primer testimonio escrito que encontré. Pero de ahí, por ejemplo, Epicuro y los estoicos hablaban sobre la búsqueda de la felicidad y ellos hablaban sobre cierto tipo de conducta que se debe tener y recomiendan ahí varias cosas. Pero la ciencia de la felicidad lo que tiene en el siglo XXI es que tenemos la posibilidad de comprobar si lo que la religión y la espiritualidad ha dicho durante milenios se pueda comprobar fehacientemente en estudios dobles ciegos, controlados y randomizados. Y esa es la diferencia ahora. Que ahora tenemos un aparato que se llama Resonancia Maléutica Funcional, Tomografía de Emisión de Positrones, donde cuando usted hace, por ejemplo, meditación, reflexión y oración, se ha podido establecer que aumenta la cantidad de materia gris en el cerebro. O sea que ahí se está comprobando que realmente de algo sirve. Está rezando, digamos, por ejemplo. También mira que hay neuroplastías cerebrales. También lo que han hecho es que hacen, por ejemplo, una evaluación de las personas que son felices y qué es lo que hacen para poder poner ese tipo de actividades en las personas deprimidas o que están enfermas, digamos, desde el punto de vista mental. Y han podido mejorar el estado de felicidad, entre comillas, o bienestar de las personas. Entonces están comparando los estudios y recientemente ha habido un boom desde que Martin Seligman y sus colaboradores comenzaron a hacer una... Bueno, sus colaboradores fueron toda la Asociación Americana de Psicología. Comenzaron a investigar las virtudes en las espiritualidades. O sea que lo que están haciendo ellos prácticamente desde mi perspectiva es comprobar cómo la espiritualidad tiene su fundamento científico. Que fue lo que yo traté de explicar en mi libro cuando comencé a investigar. Cómo correlacionar la ciencia y la religión, por ejemplo. Pero ahora sabemos que todas las costumbres, las tradiciones, no todas, pero muchas, de las espiritualidades humanas tienen un fundamento ahora racional, comprobable, que benefician al cuerpo. Por ejemplo, sube el cortisol, sube la respuesta inmune, bajan las frecuencias respiratorias, bajan la frecuencia cardíaca, disminuyen el estrés, por decirle algo. Pero se puede curar del cáncer, como hemos comentado, se puede curar de las enfermedades. Cuando se ha sometido a estrés por examen y se somete a una religiosidad, si quiere verlo así, espiritual, y va a mejorar su estado inmune, y va a mejorar su salud. Entonces, ahora podemos hacer esta conjunción entre la ciencia y la religión. Y por eso se llama ciencia del bienestar. Aunque el bienestar implica muchos factores y son individuales, como la felicidad. Pero hay comunes denominadores que podemos utilizar para mejorar nuestro bienestar, para mejorar nuestra salud y, consecuentemente, la felicidad. ¿Puede tocar de esos de uno en uno para ver que la gente vaya haciendo el énfasis de qué es lo que hay que hacer, Doc, para poder ir aumentando todo esto? Claro. ¿La conciencia va a empezar? Sí. Dice que Martin Seligman lo que hizo fue que con todos los colegas de la psicología americana, de la Asociación Americana de Psicología, investigaron en la mayoría de religiones y filosofías las virtudes que fortalecían el bienestar humano. Entonces, por ejemplo, Platón, él consideraba que las virtudes eran, por ejemplo, la justicia como primera, ¿verdad? Y como hemos hablado aquí, para nosotros es un proceso innato evolutivo, basado en las células en espejo y la teoría de la mente. La justicia. La justicia. Entonces, la justicia es una virtud. Esa virtud tiene que estar acompañada de templanza, valor y prudencia. Son las cuatro virtudes platónicas, por ejemplo. Entonces, viene, por ejemplo, San Agustín y dice, bueno, aparte de estas cuatro, tenemos otras tres, que es la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad fue lo que yo investigué en mi libro, en las diferentes religiones, filosofías y ciencias de la humanidad. Y efectivamente lo encontré. Una fe en una divinidad, llámensele todo, llámensele verdad, llámensele dioses o dios o divinidad o como quieran. La esperanza en la conciencia, la mente, el yo, el observador, el psique, el sujeto, el ánimo o como le quiera llamar. Y un código de conducta moral, que prácticamente es lo que estamos hablando aquí de la empatía y de la regla de oro. Entonces, allá son siete virtudes. Aparte, lo que pone Seligman ahí es emociones positivas, por ejemplo. Otro tipo que tiene que ser perseverante, esforzarse, tener un sentido de la vida. Es algo muy fundamental en las religiones, observar sus logros y va sumando un montón. Entonces, lo que él hace es que pone en internet sus virtudes. Entonces, lo que él sugiere es que uno vea sus virtudes y fortalezca sus virtudes en sus relaciones con los demás. Entonces, por ejemplo, yo tengo inteligencia social, digamos. Entonces, yo puedo hablar con las personas y soy bueno. Entonces, ahí tengo que aprovecharme para comenzar a fomentar eso dentro de mis actividades diarias. Es lo que recomiendo en la psicología positiva. Pero como también comentábamos la pasada que fui a los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Y que lo que él recomienda prácticamente es un resumen. Yo lo veo así. Los ejercicios espirituales es un resumen de las teorías científicas actuales del bienestar y la felicidad. Lo que comentan ahí es que tienen que rezar, meditar, orar, contemplar, visualizar, compartir con alguien más, rezar en las noches, anclar los recuerdos con las velas y con el humo y con lo demás. Entonces, prácticamente es también fortalecer mis defectos. No solo las virtudes, que es la psicología positiva, no que también mis defectos. ¿Reconocerlos o fortalecerlos? Reconocerlos y corregirlos. Pues, por ejemplo... Ah, lo que dije fortalecerlos sería necio o mal necio. No, no, tal vez sería fortalecer las virtudes y corregir los defectos de la palabra. Entonces, por ejemplo, yo tengo mucha gula, entonces tengo que sacrificar mi... Placer momentáneo. Mi placer momentáneo espiritualmente, si lo quiere ver así, o prácticamente por mi salud y tratar de disminuir mi comida. Si yo soy lujurioso, pues controlarme en la lujuria. Si soy perezoso, pues eso me ha llevado a la muerte y con un aumento de la presión arterial y voy a debatir. Entonces, una buena pregunta que me acaba de hacer usted es, ¿qué es lo que hay que hacer? Y después de haber leído 20 libros de, o no sé cuántos más, de psicología positiva y ciencia del bienestar, yo creo que lo podemos resumir con los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque todo lo que he encontrado ahorita en la ciencia del bienestar, incluso ahí ahorita aún le comenté a la pasada que había un curso de Yale en línea, que uno le recomienda ahí qué hacer. Pero prácticamente es esto. Por ejemplo, lo que sucede es que uno tiene errores a la hora de ver qué es lo que es feliz. Yo también lo que decía Epicteto y Epicuro. O sea, el dinero, el poder, la gloria y otra cosa que pueden ver por ahí, no le van a dar suficiente bienestar ni suficiente felicidad. Lo que va a tener es alegría. Le va a hacer un tubón a su vida y va a bajar. Eso está comprobado por la ciencia, o sea, que todo lo que decía la espiritualidad, la filosofía es una alegría momentánea. Entonces han visto, por ejemplo, bueno, entonces si yo gano la lotería, ¿cuánto tiempo voy a estar feliz? Un rato. Un par de meses. Si yo me vuelvo millonario, tengo una adaptación erónica, ¿y qué va a pasar? Que después ya no me va a hacer mayor efecto. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos sentidos de la felicidad? ¿Hacia dónde tengo que orientarme yo para ser feliz? Conexiones sociales, empatía, caridad, experiencias. Hace un estudio muy interesante ahí donde dicen que, ¿qué es mejor? Si regalar 20 dólares o gastarme los 20 dólares, la doctora Dung se llama ella, o gastarme los 20 dólares en mí mismo. Entonces, ese estudio lo hicieron en Estados Unidos, en Canadá, y en Uganda, y en todos lados. Y lo que se dieron cuenta es que el regalar fortalecía más los estados de bienestar. Una cosa importante también que acabo de leer es que también podemos comprobar esos estados de bienestar, no solamente porque la gente lo escribe, porque la forma como lo hacen los psicólogos es que le pasan un cuestionario a uno. Cuenta que hice yo el curso de Yale, me hicieron un cuestionario antes y un cuestionario después. Y supuestamente estoy mejor. Pero yo digo, ¿hasta qué punto yo mismo manipulé mi información para yo mismo calificarme mejor o escribir mejor? Y es eso valedero. Desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico lo usan. Y es un instrumento objetivo de bienestar. Pero ahora viene la otra cosa interesante. ¿Cómo hace que eso permanezca también? ¿Cómo permanecer y cómo comprobar que sea cierto? Entonces ahora se puede. Por ejemplo, si yo, en hipnosis, por ejemplo, se puede hacer una función lumbar y medir el ácido homovanílico. ¿Qué significa? Es un derivado de la dopamina. Entonces, si a mí me sube la dopamina es porque me siento feliz, ¿no? Entonces yo puedo medir a nivel cerebral la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Entonces yo puedo medir objetivamente hoy por hoy que alguien está feliz o no de acuerdo a eso. Entonces, por ejemplo, yo soy depresivo y tengo la serotonina baja. Y Soloft es un nuevo medicamento que se utiliza para la depresión. Entonces agarraron dos grupos. Un grupo le dieron antidepresivos, Soloft o Prozac, por ejemplo. Y otro grupo nos pusieron a caminar. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la serotonina? Están caminando con ejercicios, recordando cosas pasadas de alegría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay una serie de herramientas. Por ejemplo, ¿cómo subo la dopamina? La dopamina se sube compartiendo logros. Teniendo pocos logros y tratando de llegar a eso. Las endorfinas se pueden subir incluso con comer picante. Pero luego sube la endorfina. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer eso? Podemos hacer este ejercicio. Podemos dar abrazos para la oxitocina. Podemos compartir en grupo para la dopamina. Sí. Podemos, el hecho de dar abrazos nos da, nos secreta oxitocina. El hecho de agradecer. Hay un ejercicio en las, ¿cómo se llama? En las ciencias de la felicidad de Yale. Donde usted hace una carta a alguien que le quiere agradecer. Pero lo hace sinceramente. Entonces, se lo escribe ahí. Hace la carta, la guarda. Y se la lleva. Pero tiene que estar usted ahí. Nada que por internet ni nada. O sea, usted lleva la carta. Llegarla personalmente. Y ahí le dicen a uno, mire. Entonces, lo que tiene que hacer es, haga su carta lo mejor que pueda. Llama a la persona que usted quiere agradecer. Y se la lee. No, no, no. Solo se la trae. Entonces, dice, ¿sabe qué? Quiero hablar contigo. Tal fecha, tal hora. Te invito un café, tal agua. Está bueno. Entonces, usted llega con él ahí. Y ahí le lee la carta. Entonces, ahí mismo dicen. Lleve unos clíneos. Eso va algo porque se van a emocionar. No estamos acostumbrados a agradecer con tanto profundidad. Exacto. Entonces, cuando usted hace eso, son los niveles más altos de bienestar que han logrado durante mayor parte del tiempo, hasta ocho semanas. Porque eso secreta mucha endorfina, mucha oxitocina, serotonina y todo lo demás. Entonces, es una forma de mejorar el bienestar. Entonces, yo me he preguntado. Entonces, ¿cómo hago yo para tener momentos de bienestar? Porque también hay otra cosa. Que la felicidad tiene un componente genético, otro componente ambiental. Y un componente que depende de cada persona. 50% es genético. 10% es circunstancial. Se me cayó de la casa ayer. Y yo tengo un componente genético depresivo. Tengo 60%. Pero si yo mis conductas las veo de punto de vista positivo. Como pajarito. Puedo subir 40%. Exacto. Es que vean los pájaros. Sí. Las abejas. Les desmoronan su nido. Ajá. Y no se sientan. Construyen otro. Entonces, hay que hacer ciertas actividades positivas para mejorar eso. Entonces, yo me he preguntado también. Lo que usted me acaba de preguntar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo voy a recomendar en mi segundo libro que estoy haciendo ahorita? ¿Qué voy a decir? Bueno, ¿saben que ya leí un montón de libros? Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Porque cada quien va a decir una cosa. Por ejemplo, el flujo. Empiece por compartir todo lo que usted ya probó, verificó que funciona. Yo he aprobado todo lo que he escrito y todo lo que he investigado. En mi primero y después en otras personas. Para ver si funciona. Claro, porque como médico lo está haciendo. Tengo que verificar que no sea mentira. Porque si no, también dice. Hay que hacer memoria en el hospital. Esa es ciencia, ¿no? Yo lo puedo comprobar. ¿Y qué piensas eso? Sí. A mí me vale realmente. Sí, que va a atreverse a experimentar eso, pero pues sigan igual. Yo le digo, ¿sabes qué? Que sigan fregados. Próbalo. Sí. Próbalo. Entonces, eso no funciona. Es pura farsa. Pero yo sé que la va a funcionar. Por ejemplo, digo, miren, pues. Lo que recomiendan los ejercicios espirituales es que uno haga una respiración consciente. Ya hemos hablado aquí de eso. La respiración consciente es el mindfulness. El mindfulness es lo que hacían los budistas, los yogas y los reyes y los demás. Eso ya está comprobado científicamente con el estudio de resonancia magnética y con las electromagnéticas cerebrales, con medición de cortisol y con mediciones médicas a nivel sanguíneo que va a mejorar. Entonces, hágalo. O sea, practíquelo. Incluso Seneca decía que había que hacer lo que hacían ahora. Hacerlo en la noche. Lo que practicamos aquel día. Que uno debería repetirse en la noche es lo que va a mejorarlo. O sea, yo soy bueno. Yo voy a mejorar mi actitud. Yo voy a comer menos. Yo voy a hacer ejercicio. Soy tolerante, soy flexible de la mente. Mi cuerpo es ágil. O sea, todo lo que sea. Y repetirse. Todo lo que dice ese tal Ben. Todo lo que construye. Tal Ben Hazard, el psicólogo de la psicología positiva de Harvard. Dice algo que no dicen los demás libros, que me parece muy interesante. Dice que realmente lo que ganó la religiosidad y después que han mantenido durante más de cuatro mil años las religiones es por eso. Porque producen bienestar en las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Están repitiendo constantemente las actividades que uno tiene que hacer. Entonces, yo me siento a comer y agradezco. El hecho de agradecer. Me acerque a esta endorfinas, dopamina y citocina. Entonces, si cada vez que como, agradezco. Voy a estar bien en mi bienestar. Agradezco por la vida. Incluso hay una cosa muy interesante que Epicuro decía que uno debería estar consciente y feliz del bienestar. Porque él decía, busca el placer y descarte el dolor. Una cosa muy interesante. Yo voy a hablar de Epicuro. Epicuro es un bienestar hedonista, dicen ellos. Pero el hedonismo que él dice, una carta que se llama Epicuro Ameneseo. Bájenla por internet. Es gratis. Son cuatro hojitas. A ver, Cudit, para que lo busquemos. Se llama Epicuro Ameneseo. Son cuatro hojitas. Epicuro Ameneseo. Sí, Epicuro Ameneseo. Bueno, son cuatro hojitas. Resume el pensamiento filosófico de la época. Epicuro y los estoicos, básicamente, que son muy similares. Entonces, él dice, busca el placer y evita el dolor. Pero en la misma carta de Ameneseo explica esto. Que el placer que él está hablando no es un placer disoluto, dice ahí. Y cráfulos. ¿Qué significa eso? Tampoco entendí que era, ¿verdad? Yo fui a buscar que era porque no sabía. Por mi cara, explíquelo. Sí, yo le dije también cuando le dije, ¿qué será eso? Ah, fui a ver. Entonces, lo que significa. Para todos está bonito. Lo que significa es que el bienestar no es un bienestar corporal. No es un bienestar. Ah, espiritual. No es un placer. Es un placer. Ajá. No es un placer corporal. O sea, no es el sexo. Es un gozo espiritual. Sí, él le busca, él le dice, busca el placer. Pero es un placer que no es disoluto, ni escráfulo, dice ahí. Va. ¿Qué significa eso? Que no es un placer sexual. No es un placer corporal. No sé. Es un placer que lleva más allá. ¿Cuál es el objetivo de la felicidad? Dice Epicuro. Es la tranquilidad del alma y la buena salud. La ataraxia y eudinomia se llama eso. Ahora diga esas dos. Ataraxia y eudinomia. Ataraxia se llama la imperturbabilidad del alma. Ah, ok. ¿Qué significa eso? Que no se tranquilo. Que no se perturbe. Que no se perturbe el alma. Que esté tranquilo. O sea, lo que vaya a hacer con el cuerpo, haga lo que le brinde bienestar, que no le perturbe el alma. Entonces, lo que está diciendo es básicamente lo mismo que las religiones. O sea, que es una forma filosófica de pensarlo. Un cuerpo sano, ¿qué significa? Comer bien. Dormir bien. Y hacer ejercicio. Lo que recomienda la neurociencia de hoy. Tiene que dormir siete horas mínimo. Tiene que hacer ejercicio físico objetivamente y dedicado a ello, por lo menos media hora. Y comer sano. Nosotros ya hemos probado lo que yo tallaría de huevo. Le voy a poner ahí la dieta de los homínidos. Porque cuando éramos homínidos, ¿qué comíamos? Teníamos nuestro leche, huevos, queso, crema y nuestra comida balanceada. ¿O cómo comíamos? Comíamos lo que cayera. Entonces, pasábamos momentos de ayuno y cuando había carne, comíamos carne. Momentos de ayuno y cuando había semillas, comíamos semillas. Cuando había ayuno y comíamos plantas, comíamos plantas. O sea, no somos así como ahora que tenemos comida todo el tiempo. O sea, la industrialización. Eso no es, eso está mal. Entonces, si volvemos a las dietas de homínida, digamos, de la sabana africana vamos a estar mejor. Porque la dieta promueve la conexión cerebral. Promueve la neuroplastía cerebral. Promueve la producción de materia gris en el cerebro. Entonces, el ayuno intermitente, ocasional, tampoco es para que se muera, va como Buda. Porque Buda también se fue del Tingo al Tango. Porque él, después de estar muy gordo, comenzó a hacer dieta así, pero radical. Y entonces llegó un momento que comía un granito de arroz al día. Y se estaba muriendo, va. Entonces, a partir de ahí ya buscó el justo medio. Que es lo que dice Aristóteles y lo que dice Séneca y lo que dicen todos los demás. O sea, hay que buscar lo lógico, va. Entonces, el bien común y no exige a los extremos. Entonces, una buena alimentación. Sana, con la dieta de los dominios. Ejercicio y dormir bien siete horas para que haya una neuroplastía cerebral. Para mejorar su constancia cognitiva, etc. Aparte, tiene que hacer una meditación. Que lo puede hacer como una respiración consciente. Puede relajar su cuerpo con una meditación. Puede tener una imaginación creativa, que es la disociación. Tiene que crear y compartir lo que usted está leyendo de su libro. Tiene que crear un libro que sea positivo. Entonces, agarre la Biblia, agarre el Corán, agarre la Torah, la religión que usted quiera. Porque ahí están todas las religiones que hablan de lo mismo, más o menos. Entonces, usted agarre esos libros para poder guiarse. O el libro aquel de los milagros. El curso de milagros. El curso de milagros, por ejemplo. Ahora hay otro nuevo que se llama el libro de los ejercicios estoicos. Que es lo que está llevando ahorita la Silicon Valley. O sea, los grandes millonarios del mundo. Como ahora están en su onda de entrar en la espiritualidad. Y quieren algo nuevo. Les metieron los estoicos y ahora están haciendo el libro de estoicos. Entonces, hay 24 ejercicios estoicos. Entonces, cada quien puede hacer sus propios ejercicios. Yo lo resumiría en eso. Alimentación sana. Dormir bien. Hacer ejercicios. Rezar, meditar, orar durante tres veces al día. O una vez al día. El tiempo que pueda. Relajarse. Imaginarse. El pasaje bíblico que haya leído. Y después compartirlo con alguien más. Porque la sociabilización es uno de los fundamentos primordiales de las ciencias cognitivas del bienestar. Somos cientes sociales. No podemos vivir solos ni aislados. Es malo para nuestra mente. Ese estudio de Harvard. Exacto. Entonces, tenemos que socializar. Tenemos que compartir. Tenemos que ser altruistas. Entonces, prácticamente lo que dice la religión, es lo que la ciencia de hoy está confirmando. Entonces, debemos de hacer los ejercicios diariamente para que nuestro cerebro vaya formando las conexiones cerebrales necesarias para que se vuelvan un hábito. Porque el problema es ese. Que uno lo puede hacer ahorita y después se le olvida a uno. Pero si uno tiene que hacerlo, como dice aquel bicho del Nike, de solo hazlo. Just do it. Porque entonces, así uno no tiene que ponerse a reflexionar que si está lloviendo, que si hay frío, que si mejor mañana. No. O sea, uno se levanta y se va al gimnasio. Será que funciona. Funciona. Hazlo. Yo lo he estado practicando. O sea, todo lo que lo estoy diciendo ahorita, lo he estado practicando. Y funciona. Lo que pasa es que uno tiene que... Bueno, como lo hago yo. No me pongo a pensar si está bueno o si no está bueno. O sea, sencillamente me levanto y me voy. Ahí se queda atorada mucha gente. Ajá. Será que funciona. Ah, eso no es cierto. Es que si no... También depende de la persona. Entonces ahí tenemos que también meter las nuevas ciencias cognitivas. Lo que se llama el mindset. Lo que se llama el grit. Lo que se llama el whoop. Y ahora hay un nuevo libro que se llama Florecer de Seligman. Que lo acabo de leer. El libro de Florecer de Seligman dice él que... La felicidad y el bienestar son diferentes. Le voy a dar mi interpretación. Ok. La felicidad y el bienestar son palabras que significan muchas cosas. Y como decía Bill Benestar, en cada quien la va a interpretar de acuerdo a su memoria. Su conveniencia. Exacto. Entonces, para mí es igual. Pero él dice que son diferentes. Entonces, el bienestar se clasifica, según el libro de Florecer de Seligman, en eso. Igual que lo estamos hablando ahorita. Los logros, los objetivos, la conexión social y emociones positivas. Que es lo que hay que fomentar. Entonces, eso lo fomenta a través de ejercicios. Emociones positivas, pues bueno. Pensar bien, pensar positivo. Aunque también hay una nueva corriente también que dice que no todo eso es verdad. Y la otra parte, la contraparte. Ahora sale un nuevo libro que dice que todo eso es mentira. Porque siempre va a ser así. Siempre hay los de las ciencias positivas que dicen que va a ser una gran cosa. Yo voy a hacer un nuevo libro que dice que es totalmente mentira. Entonces, el justo medio es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo pienso que el justo medio es. Hay parte de verdad y parte de exageración en las ciencias cognitivas de la positividad. Sí, de plan. Pues tampoco es que todo no sirva a nada, pues. Porque yo ya lo experimenté, ya lo probé y sí funciona. Entonces, algunas cosas funcionan, otras cosas no funcionan. Algunas personas les van a funcionar y otras personas no les van a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como la filosofía de Hegel. Tengo que anteponer la tesis, que sería la psicología positiva, y la antitesis, que es la psicología que no sirve para nada, digamos. Y saco una síntesis. Voy a tomar lo mejor de esto y lo mejor de esto para que me beneficie a mí. Es como la realidad, ¿verdad? Porque la realidad también son múltiples realidades que uno cada quien mira la que quiera. Entonces, ¿qué realidad voy a tomar yo? La realidad que me beneficie a mí y a los míos. Porque si yo soy, yo quiero mi felicidad, tiene que ser una felicidad compartida. No puedo vivir aislado de una felicidad solito ya. Entonces, parte de la felicidad es el bien común y el bienestar de los demás. Y eso significa empatía, eso significa la regla de oro, el amar al prójimo. Pero sobre todo lo que comentaba el pasado aquí es que lo que dice en la Biblia es que también hay que amar al enemigo. Y eso no lo he encontrado en otro libro. Si se quede noble, tiene que ames a quien te ama. Eso no requiere nada. Ama al que no te desea buenas cosas, al que es más, te quiere fregar. A ese, ámalo. ¿Y sabe por qué, doctor? No porque uno es bueno o porque el otro se lo merezca, sino porque uno es capaz de amar. Claro. Entonces, todos somos capaces de amar. Elegimos hacerlo o no. Entonces, no es que, ay, tan buena esa persona. No. Amo no porque te lo merezcas. Las amo porque yo soy feliz amando, porque no necesito que me lo agradezcas. No quiero que me ames de vuelta. O sea, tiene muchas cosas buenas que construyen al que lo genera, al que lo dispara hacia afuera. Porque para empezar, primero se llenó él a sí mismo. Se reconoció como amor. No tiene que ir a ningún lado a buscarlo, a mendigarlo. Para eso es genial el libro La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz, que es un libro tan sencillo y chiquito y fácil de leer, donde no hemos aprendido, por la forma en que fuimos criados, que nosotros somos amor en esencia. Y el amor es algo que no se va a agotar. Se autogenera, se autorreproduce. Entonces, mientras más lo da, más hay. Pero primero hay para usted a manos llenas. Porque yo creo que al final, Doc, todo lo que produce bienestar debe empezar por mí y debes salir hacia afuera. No quedarse como enjaulado, no sea que se me acabe. Porque entonces ya estamos conectados con otra cosa que no es la abundancia ni el amor. Y el amor es abundante. Y otra cosa que creo que tiene el amor es que es libre. O sea, no posee. El amor no posee. No controla. No empequeñece. No ignora. No rechaza. No ataca. Entonces, cuando tenemos además de la libertad para amar, puede usted ir, venir, hacer, subir, quitar. Y usted va a sentirse, por lo menos para mí, funciona así. A mí nada me mata más que me quieran tener prisionera en un espacio. No lo soporto. Es cierto. Incluso le voy a contar, cuando uno perdona, dejemos el amar, porque ese es un grado muy superior para amar al enemigo. Se quiere mucha templanza. Deje de verlo como enemigo y lo va a poder amar. Cuando usted perdona su cortisol, tu respuesta inmune, su frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, se van a mejorar. Ahora de eso. Usted, yo me voy a beneficiar de perdonarlo, no él. Desde su perspectiva, describa usted el perdón que conlleva, que me mueve a… Porque dicen que el verdadero perdón, ¿cómo es, Judit? No es necesario lo que está ahí en el perdón radical. ¿Cómo se dice? No hay nada. El libro, el perdón radical, ¿no lo ha leído? No sé, no. Le invito a que lo lea. Lo va a leer en un suspiro. Buenísimo, lo amo. Ahí dice que no es necesario perdonar nada, porque nada es real. Todo es una suposición de nuestra imaginación, de lo que interpretó, de lo que… Entonces, usted quiere pelear, dele. Invéntele, porque eso se le va a dar bonito y barato. Pero desde el ego, para el ego, sí necesita perdonar. Entonces, desde el ego, sí se va a beneficiar su cuerpo físico, que tampoco es real. O sea, si nos vamos al curso de milagros, ¿verdad? Entonces, vámonos un poquito más heavy. Vámonos al alma. El alma, el alma no ha sido afectada, el alma no se cree todas las cosas que se cree el cuerpo. El alma sabe que, y anhela que en un momento dado usted reconozca quien usted es, que usted le dé a su alma la potestad de estar en comunicación permanente con el ser superior, con Dios, y que sean ellos quienes gobiernen su vida. No su mente, no su ego, no su miedo, no su… todos los demás secuaces del ego. Entonces, dice uno, ok, ¿qué cree usted entonces, Doc, que lleva a la gente, desde su perspectiva, por favor, a necesitar o el beneficio de todo lo que acaba de decir ahorita del perdón? ¿Por qué es tan bueno todo lo que se genera positivo a raíz de perdonar? Fisiológicamente, mejor porque estaba leyendo un libro sobre neurociencias, entonces ellos dicen que el ego se llama red neuronal por defecto, o sea que nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. La parte inconsciente, digámosle que se llama red neuronal por defecto, que son conexiones cerebrales. Y es el 90%. El 90%, exactamente. Aún dice que hasta el 95%. Entonces, eso implica… Estamos dormidos, hasta el 98%. Es que andamos como que automático. Sí, sí. Entonces, ese automático implica las emociones, los sentimientos, las pasiones, el sexo, el odio, el amor, la venganza, la ira, etc. Su vida. Son nuestros instintos naturales, son emociones con las que nacemos, son emociones que nos ayudaron a evolucionar como especie. No podemos hacernos locos porque lo tenemos dentro de nuestro propio cuerpo. Que no son buenas ni malas. No son ni buenas ni malas, a eso hoy. Solo están al servicio. Ajá, entonces nosotros solo lo que ponemos y categorizamos si es bueno o malo, para mí puede ser malo, pero si eso puede ser bueno, porque es individual y la relatividad de la realidad implica la relatividad del ego. Por eso que hay cosas que unos hacen supuestamente bien para unos, como botar un edificio, las torres gemelas, para ellos, los radicales, ¿verdad? Ellos estaban haciendo lo correcto. Ellos no estaban hablando de los musulmanes, estaban hablando de los radicales musulmanes, ¿verdad? Estaban haciendo… los nazis hicieron, según ellos, lo correcto. Entonces, eso es… Donald Trump, según él, está haciendo lo correcto. Exactamente. Entonces, ese tipo de circunstancias innatas y emotivas son parte de nuestra naturaleza. Tenemos que aprender a aceptarlas también. Aprender a bailar con ellas, dicen algunas religiones hindúes y orientales. O sea, que si yo tengo miedo, pues tengo miedo y ¿qué? Lo tengo. Ahora, lo que tengo que hacer es cómo hago racionalmente con mi parte consciente, que es el 5%, para controlar ese inconsciente o esa red neuronal por defecto. O como decía Platón, son dos caballos, ¿va? Un caballo bueno y no bueno y no malo. Y el alma es el que dirige. Entonces, en el misterio, derecho e izquierdo, lo vamos a poner como consciente e inconsciente. Y el inconsciente es el ego. Y el consciente es la parte racional, espiritual, y la parte volutiva del hombre, el alma, digamos. O la sabiduría, la sabiduría de discernir entre lo bueno y lo malo. Que además de discernir es categorizar. Nosotros categorizamos lo bueno y lo malo. Entonces, cuando uno aprende que la emoción es parte de uno, tiene que aprender a modularla y a controlarla. ¿Y cómo lo puede hacer? Con una respiración consciente. Que usted esté enojadísima con su jefe, o anda en el tráfico, o que todo va a evitar. Entonces, mejor respire 10 veces despacito, pensando cómo entra el aire por su nariz, cómo se va su cerebro, cómo se va, cómo relaja. Comience a imaginarse cómo las endorfinas salen del cerebro y se van a su cuerpo. Hágalo 10 veces. Yo pienso que son 20. Yo les recomiendo 20. Hasta 10, Carolina, me decía mi mamá. 10 por una, 10, le decía. Es que las abuelitas tenían razón. O sea, todo eso, la humanidad lo ha sabido desde que somos humanos. Entonces, eso es lo que le hemos tenido ahora, la oportunidad de comprobarlo. Entonces, cuando controlamos nuestro ego a través de la conciencia, aprendemos a vivir con los demás. O sea, a perdonar y amar. ¿Cree usted que lo controlamos o lo reconocemos y sabemos que ahí está? Yo, lo que he estado leyendo. De nuestra, no lo des... Porque eso, solo controlarlo, creo que genera resistencia. Es que no es de controlarlo, es de bailar con él. Ah, ok. Así dicen los hindusos. Ok. Hay que bailar con el miedo, hay que bailar con el odio, hay que bailar con... Si yo lo quiero controlar es porque yo quiero seguir teniendo la fuerza, la razón, el decir para dónde. Es de aceptarlo y aprender a bailar con él, serían las palabras. Ok. Entonces, ¿cómo aprendo a bailar con él? Eso sí me suena. Y busco la solución. O sea, no es de ponerme en contra. No, es que genero resistencia. Si yo lo quiero controlar. El inconsciente no entiende la palabra no. Entonces, cuando usted dice una cosa, no hagas, no piense en un unicornio azul. Ya lo pensé. No piense en un unicornio azul. Ya lo pensé. Entonces, así es el inconsciente. O sea, solo capta, capta, capta toda la información. Entonces, la parte espiritual, el alma o la conciencia tiene que aprender a modular o a bailar con las emociones. ¿Cómo? Con la respiración consciente. ¿Cómo? Con el relajamiento guiado. ¿Cómo? Con la visualización creativa. ¿Cómo? Compartiendo con los demás. ¿Cómo? Mejorándome yo en mis defectos y en mis virtudes. Fortaleciendo las virtudes y corrigiendo los defectos. ¿Cómo? Todos los días. ¿Cómo? Repitiendo y repitiendo porque lo que cambia es la conducta cerebral. Lo que cambia es la neuroplastía cerebral y las conexiones en la repetición. ¿Por qué cree que las oraciones se repiten y se repiten? Cuando se está repitiendo, se está comenzando a fortalecer la sinapsis entre las neuronas. Entre más lo repita y entre más lo haga, más se va a habituar. Y de una conducta que fue un día, la va a volver un hábito. Y si lo que tenía en el pasado era negativo, si están con lo positivo y lo nuevo que me estoy repitiendo, se generan nuevas rutas. Nuevas conexiones cerebrales. Nuevos conectores. Se llaman conectomas cerebrales. Entonces, esos conectomas cerebrales comienza usted a articularlos de tal forma que su cerebro se comienza a moldear, a reprogramar. Dice la programación neurolingüística. Entonces, la programación neurolingüística no se va programando. En neurociencia se llama remodelamiento neuronal o neuroplasticidad. Entonces, lo puede hacer. Tan lo puede hacer que ya platicamos aquí sobre un estudio de la memoria que condujo a una hipertrofia del hipocampo. En el centro de la memoria. Si yo estoy a usar mi memoria y memoria y memoria, entonces comienza a crecer como un músculo. Si yo fortalezco mi sentido y conecto más a la espiritualidad, me voy a volver más espiritual. Si yo modifico mi cerebro con neuroplasticidad cerebral para ser más bondadoso, lo voy a hacer. Pero necesitamos perseverancia, esfuerzo, sacrificio, dedicación. Que es lo que hablan las nuevas corrientes de la educación y del éxito. Que es Mindset, que es la mentalidad positiva. La mentalidad del cambio. Lo que dice ella básicamente es la autora de Mindset. No me acuerdo cómo se llama. Pero... Búsquese lo Judite en internet, por favor. Autora del Mindset. La del Mindset, no me acuerdo. Entonces, Mindset lo que significa es que se llama mentalidad del crecimiento. ¿Usted puede creer que puede modificar su cerebro o puede creer que... Carol Dweck, sí. Carol Dweck es la autora de ella. Entonces, la Carol Dweck es una psicóloga muy destacada en Estados Unidos y produjo esa investigación. Lo que hizo fue estudiar en niños y podían cambiar su mentalidad. Ah, y más en ellos. Bueno, en niños y en todos, ¿verdad? Pero súper moldeable. Ese es. Carol Dweck. Entonces, lean ese libro. Ese se llama Cómo uno puede moldear su cerebro para mejorar. Judit lo puede compartir en... De igual, varios libros. ¿Qué sale, vale? Sí, aquí hay. En ojos. O por internet. Sí. Desde ese libro lo que hace es cómo enseña a uno a que uno tiene... Uno puede moldear su cerebro, lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? La neuroplasticidad cerebral. Solo queda el enfoque desde el punto de vista psicológico. Yo, como he leído tantas cosas, entonces yo lo enfoco desde el punto de vista neurobiológico. Que es lo que dice Kahneman. Kahneman es el premio Nobel de Economía. Dice que tenemos dos sistemas. Un sistema uno y un sistema dos. Tenemos un sistema que es como que el ego y un sistema que podemos razonar. Pero trabajamos con el ego, ¿verdad? Entonces toda la economía se va con el ego. Con las emociones. Y votamos por emociones. Y compramos por emociones. Y vendemos por emociones. Porque ese es nuestro sistema. Él le pone sistema uno y sistema dos, pero se puede traducir a una red neuronal por defecto o a una red neuronal orientada a tareas. Y entonces sobre eso habla Carol Dweck. De la capacidad que tiene el cerebro de poderse moldear. Entonces dice, yo puedo ser mejor en matemáticas. Y me dedico a cambiar mi cerebro y lo voy a cambiar. Entonces ese libro acompaña a uno que se llama Grit. Ese se llama Doug Ward. Se llama La Doctora. No recuerdo el nombre. Se llama Doug Ward La Autora. Y se llama el libro, se llama Grit. Entonces ahí lo que significa es que uno tiene que perseverar y esforzarse. O sea que no solamente uno nace con las aptitudes y capacidades para cambiar y aprender. Lo que uno puede fortalecerlo. Entonces ¿quién va a tener más éxito? El que se dedica, se esfuerza y se sacrifica. O el que trae sus aptitudes innatas. El que se sacrifica, se esfuerza y se persevera. Es la que va a dedicar y va a llegar a sus metas. Es el que se llama libro de Grit. Porque usted puede tener aptitudes innatas y no desarrollarlas. Hay gente que es muy inteligente y se dedica a robar cosas. Tiene necesidad de hablar de lo de las patologías. Sí, esa inteligencia la usarán en lo correcto. Exacto. Genios. Entonces si vemos, tenemos que dedicarnos y repetir en la mente. Porque eso va a provocar una neuroplastía. No, no lo dicen ellos, pero así es. Eso es lo que provoca una neuroplastía cerebral. Entonces eso usted lo va a fortalecer y va a comenzar a bailar con sus déficits. Si yo soy malo para las matemáticas, no significa que me voy a morir siendo malo para las matemáticas. Me voy a morir siendo malo para las matemáticas si yo creo que es así. Si yo digo que no es así y me esfuerzo y me sacrifico, los estudios lo han demostrado. De Carol Dweck y la otra doctora. ¿Cómo se llama la doctora? ¿Cómo se llama la doctora? Dweck y la doctora Doug Ward se llama la otra. Doug Ward se llama la otra y hay otro libro. Pero Doug Ward es de otro libro. Doug Ward es de Grit. 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 Grit es otro libro que habla sobre el esfuerzo. Lo que pasa es que esos libros hablan bajo estados científicos, o sea, que hacen estudios científicos en personas. Por ejemplo, el Grit lo que establece es que, por ejemplo, agarran a los soldados, no a los soldados, a los estudiantes de la West Point. Entonces dicen, bueno, ¿quiénes van a terminar el curso? Entonces hacen una evaluación. Y desde ahí saben. Entonces la persona que es perseverante, insistente y se esfuerza, va a terminar. Aunque tenga un coeficiente intelectual alto, va a perder. Por ejemplo, pues puede perder. Aunque sea brillante en las armas, puede perder. Aunque sea lo que quiera, va a perder. Pero ese tipo de estudios ha verificado que las personas que se dedican, se esfuerzan y perseveran, son los que van a terminar el curso. No solamente en West Point. Lo hicieron en estudiantes, lo hicieron en enfermeras, lo hicieron en un montón de estudios. Hay otro libro que habla sobre los estudios. Entonces uno puede verificar con los estudios, estamos hablando de la ciencia del bienestar y la felicidad, cómo la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación prevalece sobre las capacidades. Cómo el otro libro nos habla sobre las capacidades que podemos moldear. Nuestro cerebro es una plasticina. La podemos cambiar cuantas veces querramos. Si nos esforzamos, si nos dedicamos. Tampoco es magia, va. ¿Qué revolucionario fue cuando descubrieron eso, Adolf? Sí, es buenísimo. Entonces, todo eso, incluso ahora hay hasta videos tridimensionales, cuando se mira cómo se van conectando las neuronas. También se pueden desconectar. Si uno deja de utilizar su cabeza para algo, también se pierden, ¿verdad? Tampoco es así que eternamente ya soy mago, ¿no? Tiene que esforzarse en seguir ahí produciendo sus neuronas, sacrificándose, esforzándose. Y aquí están los estudios científicos. Entonces uno puede, cuando uno comienza a agarrar toda esa información, comienza uno a ver que se puede, pues. Si se puede, que no es ninguna cosa novedosa, que hay que esforzarse, que tampoco es novedoso, pero no había estudios anteriores, ahora ya hay estudios que lo comprueban. Doc, cuando usted era chiquito era curioso. Sí, pero lo que pasa es que... ¿Cómo ahora, de curioso? No, fue después del accidente. Que le tiró su vida a la rama. O sea, usted necesitaba del accidente para hacer ese giro, que lo llevara a la investigación y buscar todas esas pitas que se unen en un... Es que yo también andaba como que en el automático. Yo estudiaba mi carrera en medicina y ahí me mantenía. Y no me esforzaba por nada nuevo, digamos. Pero desde que me vi de arriba, desde que sentí la paz, desde que me sentí unido al universo y que vi mi vida pasar en un instante, yo quería saber qué me había pasado. Espiritualmente lo sé. Pero científicamente no. Entonces lo que tenía era una obsesión en ese sentido de la vida de investigar. O sea, ¿por qué me pasó eso a mí? Bueno, ¿por qué? No sé. Bueno, ya lo entendí, pero no era tan importante como cómo explicarlo. Porque todo el mundo cuando se muere quiere compartirlo. No sé si se ha fijado. Y todo el mundo dice, sí, es que no hay palabras para explicarlo. Y ahí se queda, ¿verdad? En cambio, yo no. Yo soy de los... Incluso estaba leyendo que muchas de las personas... Es eso, lo del esfuerzo. Que hay que persistir y perseverar y esforzarse. Porque tampoco es que haya encontrado yo todas las respuestas, ¿verdad? Pero sí voy como que comenzando a descubrir que sí se puede, ¿verdad? Entonces eso me motiva más a seguir investigando, ¿verdad? Pero para poder entenderlo, tiene que entender de muchas ciencias, ¿no? Se va a quedar... Si agarra, por ejemplo, yo me pongo a oír a los filósofos. Y ya hablan sobre la nada, ¿verdad? O sobre... Que no puede salir nada... Exxinilo se llama. Que no puede salir nada de la nada. Es un pensamiento físico. Entonces ellos se quedan ahí como que... Ah, no puede salir nada de la nada. Y así se quedan. Y es un pensamiento filosófico. Ahí se quedó. Pero no. Ese nada de la nada significa investigar la física. Y esa física significa investigar la física cuántica. Y investigar la física del bosón de Higgs. Y del campo de Higgs. Que el campo de Higgs es la nada, supuestamente. Que es una nube de posibilidades. De la cual surge algo. Todo, todo. Y entonces uno dice... Bueno, todo lo que decían aquí... Bueno, el universo vino de la nada o no. La nada no existe. Lo que existe es un campo de posibilidades. Que le llamamos nada. ¿Por qué no ve uno ahí? Porque uno no lo puede tocar. Ni siquiera en un acelerador. Para poder... Eso tiene que ser un acelerador que midiera toda la vía láctea. Para poder hacer ese experimento. Para ver si realmente se puede hacer eso. Un acelerador de partículas que tiene que ir por toda la vía láctea para poderlo descubrir. Que no, no. Lo que hay aquí es toda Europa. Todo ese anillo que está en buena parte de Europa. En Berna, por ahí, por Suiza. Tienen ese anillo para acelerar partículas y destruirlas. Porque lo que hacen es eso, ¿verdad? Agarran dos fotones y los destruyen. Y los pedacitos que queden ahí los analizan. A ver qué es. Entonces así comienzan a investigar de qué están formados los fotones. Los átomos, los quarks, los quarks, las cuerdas. Y todas las teorías. Esa es la física actual. Entonces comienzan a erujurar. Bueno, entonces si esa partícula... ¿Dónde está la partícula? ¿De dónde salió? Si no había nada. Entonces ahora dice que en la física que pueden salir partículas de la nada. Mi física cuántica. Entonces uno comienza a relacionar yo pues... La filosofía de Aristóteles. La filosofía de Demócrito. Que habla sobre los átomos, ¿verdad? O sea, la teoría atómica fue por Demócrito. Él la describió, pues, ¿verdad? Y tal vez alguien la pensó también en otro lado. Pero no tenía escrito. Él lo escribió. ¿Verdad? ¿Cuánto fue eso? Hace dos mil quinientos años. Por ahí. Entonces uno comienza... Yo pues comienzo a atar cabos... Bueno, si este cuate dijo eso... Empieza a hacer sentido un montón de cosas. Un montón de cosas como eso de la felicidad. Porque ellos dicen ahí como que hubieran descubierto el agua azucarada. Y hablan de Aristóteles como que fue el único. Aristóteles dijo que sí. Que el fin último del hombre es ser feliz. Pero antes estuvieron los estoicos. Estuvieron Epicuro y todos ellos. Séneca, Macoré y todo lo demás. Y ellos también pensaban igual. O sea, que el pensamiento humano siempre ha sido el mismo, pienso yo. No es que hayamos evolucionado tanto desde los primeros homínios. Somos iguales, el mismo cerebro. Lo que pasa es que ahora tenemos la cultura. Y como tenemos la cultura podemos hablar más idiomas. Tenemos más religiones. Tenemos más países. Tenemos más de todo. Y eso nos va sumando, va. Entonces yo no comienzo a pensar cómo la Tierra es redonda o no. Porque ya lo leí. Y además no fue precisamente ahora que se descubrió. Eso lo escribió un filósofo. Que puso un palito en un lado, otro palito en otro lado. Y por esas dos observaciones analizó que la Tierra era redonda. Igual que lo del centro de la galaxia. Que antes se decía que la Tierra era el centro del universo. Después vino Copérnico y Galileo y dijeron que no. Que era el Sol. Ahora el Sol tampoco. Porque el Sol es una cometa que va alrededor de la Vía Láctea. Entonces, ¿dónde está el centro del universo? En todos lados. Porque todo estuvo unido en el Big Bang. Entonces, ¿es el centro del universo nosotros? Sí, psicológicamente. Porque usted está creando el resto de cosas. Entonces, ¿quién tenía razón? Somos el centro del universo. ¿De la punta de psicológica? Es un universo, sí. ¿De mi universo, sí? Sí, yo soy el centro del universo. ¿Dónde más está mi centro del universo? Sin embargo, si lo busca en todos lados, no lo va a encontrar. Porque está en todos lados. Entonces, comienza a ver lo que es metafísico. Todo lo de la filosofía. Lo de la metafísica. Lo de la ética. Que ahora con los nuevos estudios que he estado haciendo. Es que realmente sí hay una evolución. De la empatía. De la ética. Las células en espejo. Y la teoría de la mente. Que posiblemente ahí surgieron las religiones. El amar al prójimo. Que estamos hablando de Egipto. Cuando la verdadera era un comerciante. Que era muy versado para poder hablar. Entonces, escribieron sobre eso. Como él escribió la teoría. La regla de oro. Y el amar al prójimo. Pero esto fue en Egipto. Y después ha sido en todas las civilizaciones. Incluso la gente que no conoció a Cristo. También habla de eso. Ya que lo traemos. También está por lo de la justicia. ¿Te acuerdas del experimento de los monos? Que un mono se puso celoso. Porque al otro le estaban dando uvas. Y al otro estaba comiendo pepino. Ese cuéntelo. Ese no me lo sé. No me voy a contar. Ese no me lo sé. Es el de los monos con las papas con arena o sin arena. No. Como cuando las empezaron a lavar unos monos en otra parte. No tenían comunicación. Ellos no hablan. Pero ya los otros monos empezaron a hacerlo también. Es por hacerlo en espejo. Sí. Bueno. El experimento de la justicia. Entre comillas. La justicia. Entre comillas. Agarran a un mono y lo meten en una jaula. Y otro mono en otra jaula. Entonces le comienzan a dar comida. A los dos le dan pepinos. Y los dos se lo comen. A los dos le dan uvas. Y los dos felices. Pero. Si usted le da pepino a un mono. Y le da uva al otro mono. Al mono que le dieron pepino. Comienza a hacer berrinche. Y le tira el pepino al investigador. Y está enojado. Porque no hay. Sí. Es un tipo de injusticia. Es una injusticia porque. Porque le dan al pepino y no le dan al uva. Por ejemplo. Entonces eso quiere decir que hay un cierto sentido de injusticia. Innatamente en los animales. Y eso evolucionó también con nosotros. También nosotros somos. Nosotros siempre hemos sido animales de que vamos contra la injusticia. O sea peleamos contra la injusticia. Marx habló sobre la injusticia. Esa parte de nuestro cerebro reptiliana. Es la que ve todo eso. Sí. Es del ego. El ego. Entonces las células en espejo. Lo que hacen es que. Lo que usted hace. Mi cerebro lo está viendo. No yo conscientemente. No que mi cerebro. Entonces comenzamos a hablar igual. Comenzamos a. A gesticular. A gesticular igual. Comenzamos a hablar el mismo idioma. Comenzamos a ver todo igual. Si usted se ríe. Yo me río. Si usted bosteza. Yo bostezo. Si usted vomita. Yo vomito. Ay Jesús. Pero por qué. Porque eso es una evolución. Si usted comió algo. Que nos va a envenenar. Yo como miembro de la tribu. Tengo que vomitar también. Porque si no. También me puedo morir. Entonces son. Cosas que evolucionaron. Con nuestro. Con nuestro cerebro. Entonces se llama teoría. Se llama células en espejo. Que lo que hacen esas células en espejo. Es que. Imitamos. E interpretamos. Lo que el otro está pensando. Por ejemplo. Si usted está llorando. Yo sé que usted está llorando. Y lloro con usted. Si usted está feliz. Yo interpreto que está feliz. Si usted está enojado. Me voy. Y no es empatía. Es empatía. Porque es una forma de poder. Como que. Algunos le dicen. Que es como telequinesia. Y no sé qué. Ajá. Pones en el sentido. Esa empatía es eso. O sea. Pones en los zapatos del otro. Para bien. O para mal. Claro. Entonces usted. Un poco. Bueno. Si usted está triste. Yo voy a ayudarla. Entonces ese sentido de unión social. Se llama sociobiología. También saben los animales. Ayudaron. Conformar nuestras ideas. Y nuestras verdades. Que son constructos abstractos. Entonces hablamos de un idioma. ¿Cuántos idiomas hay? Hablamos de una moneda. ¿Cuántas monedas hay? Hablamos de fronteras. Que fueron creadas por los hombres. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos ciudades? ¿Cuántos imperios? ¿Cuántos líderes? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Porque entonces cuando nos conjuntamos en verdades. Es como logramos evolucionar. Si no tuviéramos esa capacidad. Seguiríamos igual que los monos. Si lo que hemos logrado. La diferencia es esa. Que podemos entrar en una empatía. Y relacionarnos con verdades. Que podemos construir. Que toda esa información que va el hombre. Encontrando. Adquiriendo todo eso que descubre. Tiene cierta vigencia. Claro. Porque luego viene y es. Ah. Siempre la tierra no era plana. Ahora fíjese que es redonda. Entonces vamos evolucionando en las verdades. Las verdades van evolucionando. De la teoría. Por ejemplo. De la física de Galileo. Pasamos a la teoría de Newton. Y de Newton a la de Einstein. Einstein a la de. Teoría de las cuerdas. La teoría M. Y seguirán. Teoría de todo. Entonces todo eso. Igual a medicina. Igual a política. Igual todo. Entonces tenemos que compartirlo. Para poderlo analizar. Entonces la idea ahora. Es cómo utilizar esa parte mental. De la conciencia. Para beneficiarnos. En nuestro bienestar. Entonces el sábado. Voy a dar un curso sobre hipnosis. Autohimnosis. Que es prácticamente. Cómo usted con su mente. Puede modular su cerebro. ¿Dónde lo va a dar? Lo vamos a dar aquí en The Museo. Y prácticamente lo que voy a hacer. Yo hago cirugías con hipnosis. Le había contado. Y que le funcione a sus pacientes. Sí. Entonces lo que voy a hacer ahí. Es poner en práctica. Con las personas que guíen. Esos ejercicios. Para que ellos se den cuenta. Y ellos lo hagan en su casa. Porque tampoco estoy diciendo. Que es consulta. No sé. No. Yo les voy a enseñar las herramientas. Para que las personas. Puedan hacer sus ejercicios. En tu casa. ¿Por qué? Porque les va a dar bienestar. Si no pueden dormir. Se llama rumiación. Lo que tienen que hacer. Es eso. Hacer la respiración consciente. El relajamiento guiado. Y una visualización creativa. Somos como el ABC. Digamos. Para no entrar tan profundo. Porque uno. El inocencia es un estado normal de la mente. Cuando uno ve un atardecer. Cuando uno mira. Cuando el agua choca. Contra las arenas. Contra la playa. Cuando uno mira el fuego. Que se ve uno como se le va la onda. Y eso es un medio trance. Porque uno está tan concentrado. Cuando está ahí. Cuando se le va la varanda. Exacto. Y esa es una. Usted sabía que esa es la parte más. Y más. Cuando más. Imaginación puede tener. O sea que los momentos de eureka. De los grandes descubrimientos. De la humanidad. Han sido en la madurada. Entraron ahí. Porque mira. Estamos en estado alfa. No, estado beta. Pasamos a relajarnos. Estado alfa. Bajamos a estado teta. Y luego estado delta. Dormir. Entonces de dormir. A la alerta. Hay un paso. Hay un paso de ondas electromagnéticas cerebrales. Y tenemos que pasar por ahí. Cuando dormimos. Y cuando nos acostamos a dormir. Y cuando nos levantamos. Entonces en ese ínteren. Es un estado que se llama hipnosis. Ese estado. Es un estado normal de la mente. Que se puede aprovechar. Porque la conciencia. Está como que concentrada en un lugar. Entonces usted le puede hablar al ego. O al inconsciente. O al subconsciente. Como lo quiera llamar. Entonces esos mensajes. Que entran al subconsciente. Entran así directito. O sea. Le pueden quedar para beneficiar. O para afectarle. Para salud. Para bienestar. O para malestar y enfermedad. Como quiera. Doc. Es ese estado. Cuando estamos a punto de quedarnos dormidos. Y ese estado. Cuando estamos así. Como que allá. Me estoy despertando. ¿Verdad? Donde puedo hacer eso. Incluso yo. Estoy realizando unos artículos. Donde dicen que lo están usando ya para eso. Entonces usted puede grabar. Mensajes positivos. Para despertarse. O para irse a dormir. Entonces cuando entra en esa estapa. Teta. Se llama las zonas electromagnéticas. Que están a ese nivel. O estado alfa. Es cuando su consciente. Se enfoca en algo. Y cuando su inconsciente. Se queda abierto. Y la percepción aumenta. Entonces yo le puedo decir. O sea. Sabe que esto es una manzana. Y es una cebolla. Y usted su mente está tan concentrada. Y usted está tan convencida. Que así es que se va a comer la cebolla. Como que fuera manzana. O sea. Que su mente es capaz de hacer ilusiones positivas o negativas. Auditivas. Visuales. Sensoriales. Anestésicas. Que lo que yo hago con la cirugía. Propioceptivas. De lo que quiera. Entonces la relación de la neuroplasticidad en agudo. Lo que yo estoy hablando aquí en neuroplasticidad es un poquito crónico. Y hay que perseverar. Para lograr los éxitos. Aquí no. Aquí es agudo. O sea. Y usted sabe que vamos a dormir en el brazo. Porque le va a hacer una loquita de la uña. Entonces le comenzamos a entrar en una focalización de su conciencia. A modo que la red neuronal por defecto. Que está en la corteza cingulada. La corteza somasotensorial. Se desactiven. Entonces. Depende de la capacidad de cada persona. Puede lograr que se le duerma la mano completamente. Pero depende. Hay gente que es muy altamente susceptible. Y hay gente que no. Generalmente el 80% son sugestionables. Y alto. Y un 10 al 20% no. Usted que agarra 10. 8 van a tener capacidad de hacer eso. Y 2. No tengan la capacidad. No quieren. Entonces como no quieren seguir las instrucciones. No lo van a poder hacer. Porque para poder hacer eso. Tienen que seguir las instrucciones. Y no lo hago yo. Lo hace la persona. Por eso es que se llama autohipnosis. No es hipnosis. No es que yo tenga poderes de nada. Yo lo que yo hago es. Darle los instrumentos. Para que la persona tenga la capacidad. De hacer un pensamiento positivo en su mente. Y relajar el cuerpo por ejemplo. Si no. Si tiene insomnio. Que es lo más común va. Entonces usted puede entrar en un tipo de ejercicio como este. Y relajar su cuerpo. Y sacar dormida. Porque usted le está diciendo a su mente que apague la parte activa. Que se desactive la amígdala por ejemplo. Y lo puede hacer. Igual sucede con las emociones. Si usted tiene un recuerdo. Y tiene una emoción negativa con el recuerdo. Por ejemplo los que vienen de la guerra. Que tienen traumas morales por haber matado personas. Entonces su recuerdo está asociado a la conexión con la amígdala. Que son redes neuronales. Entonces si usted comienza a recordarse de este recuerdo traumático. Que se llama síndrome de estrés postraumático. Y lo conecta con el cerebelo. A través de movimientos oculares. Le baja volumen a la amígdala. El EMDR. Exactamente. Entonces el EMDR es una forma de poder corroborar como la neuroplasticidad cerebral actúa en minutos. Porque usted hace ese ejercicio. Desinstala. Con la persona sentada ahí. Desinstala. Y tiene por ejemplo nueve o diez de miedo. De emoción. Y le baja. A tres o cuatro en el ratito. Y si lo sigue practicando. Comienza a crear su red neuronal. Su conectoma. Su conexión. La está refortaleciendo. Entonces después cuando se acuerde del problema. No va a tener la emoción incapacitante. Va a poder trabajar. Entonces eso le demuestra que si hay forma de que podamos modular nuestro cerebro. Entonces es lo que se pretende con ese tipo de ejercicios. Que son ejercicios espirituales. Ejercicios de la mente. Ejercicios de la psique. Ya hay varios. Psicoterapia cognitiva. Como le quiera llamar. Hay varios de esos ejercicios. Hay un montón. También está el del tapis. Está el de la mariposa. La idea es que la información motora. Como solo puede activar una o dos. Una o la otra. No puede activar las dos. Entonces si activa la red neuronal de movimiento ocular. Digamos. Desactiva la parte emocional. Entonces si activa la otra parte emocional. No activa la parte de movimientos. Entonces lo que tiene que hacer es ejercitar el cerebro. Moldearlo. Para que se le quite el miedo. Claro. Eso es una maravilla. Aprender uno a auto. Bajarle la intensidad a sus emociones. Claro. Porque en la emoción de enojo. Cegado. En la emoción de miedo. Inhabilitado. En la emoción de la tristeza elevada. Usted no cree que haya mañana. No hay esperanza. Se cierra. Sí, sí. O sea. Dicen. Ya. Todo terminó. Ya. ¿Qué más puedo hacer? No. Ya. Mejor llévame a mí, señor. ¿Verdad? Entonces. Sí. Se deprime. La depresión es eso. O sea. El aumento. La falta de serotonina. Que es una hormona de la felicidad. Comienza a deprimir. A deprimir. A deprimir. Hasta que se suicidan. Entonces lo que tiene que hacer es cortar ese círculo vicioso. Porque cada vez que se recuerda y se deprime. Comienza a fortalecer. También la neuroplasticidad. Pero en este caso es negativa. Porque usted tiene el recuerdo y se deprime. Y comienza a recordar y a recordar y a recordar. Comienza a fortalecer esa depresión. Hasta que llega un momento en que ni siquiera puede ya vivir. Se suicida la gente. Porque entra en ese sistema de. De sin caída. O sea. Como caída libre. Pero hay que levantarlo. Sí. Porque entonces no se dan cuenta. Comienzan a ver todo oscuro. O sea. El día está soleado y ellos para ellos no. Están en medio de esa. Tiene gente que lo quiere. No lo. Como si fuera un agujero negro. Sí. Entonces comienza como a aislarse. Que es la parte más delicada de la situación de la depresión. Porque si usted se aísla. Es peor. Favorece la depresión. Porque entonces usted va a caminar. Hace ejercicio. Practica con las personas. Socializa. Comienza a salir de ese tipo de situación. Pero si no está entrando en un círculo vicioso. Ahí es que se va como que fuera un agujero negro. Porque entonces ahí se va. Va a terminar muerto. Entonces por eso es que es bueno saber este tipo de cosas. Porque. Yo les digo a todos que. Realmente deberíamos todos de saber eso. Todos. Y enseñarnos eso en la escuela. Porque entonces uno aprende. A ver la realidad de otro punto de vista. Pues las realidades no son absolutas. Son relativas. Entonces yo puedo cambiar mi realidad. Aunque hay cosas que no puedo cambiar. Que se nos estoy con eso. Que uno debería de aceptar lo que no puede cambiar. Por ejemplo la muerte. Ellos hablan de que. Esto fue Epicteto y Epicuro. Dice que cuando uno se va a morir. Bueno cuando uno se muere. No siente nada. Y si está vivo no se ha muerto. Entonces porque se va a preocupar. Que uno se tiene que preocupar por lo que puede cambiar. No por lo que no puede cambiar. Entonces yo digo que sí. Porque cuando yo me estaba muriendo. No siente dolor o no. No siente nada. Como que se apaga realmente la luz. Como se va el televisor. Entonces usted está en otro estado. Pues ya dolor ya no va a sentir. Seguro. Eso lo puedo asegurar. Pero entonces ellos dicen. Entonces porque me preocupo por la muerte. Si no puedo hacer nada. Porque no hemos aprendido a vivir doc. Y eso es lo que dice Tetra Pharma. Como se llama lo que dice Epicuro de eso. Uno tiene que aceptar la espiritualidad. La religiosidad. Los dioses dice él. Y el bienestar de la deidad. Dos. No temerle a la muerte. Porque cuando la muerte llega uno ya no está. Y si uno está. No está la muerte. Tres. Buscar el beneficio del placer. Que no sea. Déjame. Yo no le dije. Físico. Ajá. Disoluto significa que no. Que no le diga nada con la moral. Nada con corporal. No que es algo moral. Y la otra es. Buscar el placer. Y evitar el dolor. El dolor lo va a evitar. Con este tipo de ejercicio. Estamos hablando de dolores. Y bienestares. Y placeres espirituales. ¿Verdad? No solamente corporales. Pero por eso también él dice. Que tampoco es que. Porque tampoco que nos. Vamos a lapidar. Y nos vamos a hacer daño. No que hay que comer sano. Incluso él lo dice ahí en sus libros. En esa carta que le acabo de decir. Que hay que comer. Con la comida frugal. Creo que le llama. Algo así. Él comía. Livianito. Sí. Hacía pan. Queso. Agua. Y frutas o semillas. De vez en cuando. Incluso él dice. Cuando hay oportunidad de comer mejor. Lo como porque lo disfruto más. Y no me acostumbro a eso. Que es lo que se llama. Uno se acostumbra al placer hedonista. Adaptación hedonista se llama eso. Entonces uno tiene que salir. Esa adaptación hedonista cambiando. Si yo estoy aquí ahorita. Me siento deprimido. Me acuerdo cuando yo estuve en México. Que pasaba hambre todos muchos días. Me siento bien. Entonces lo que uno tiene que tener. Es romper ese. Esa adaptación hedonista. Pensando en los momentos. Que estuve peor o mejor. Para salir. Para salirse de ese. Del estado actual. Para poder equiparar. Bueno. Gracias a Dios estoy vivo. Por ejemplo. Yo ahorita. Yo cada vez me acuerdo. Cada rato de eso. Cuando digo. Bueno. Me está yendo mal en galgo. Bueno. Gracias a Dios. Yo estoy vivo. Porque ya estoy muerto. Ya tengo ya. Horas sextas aquí en la tierra. Entonces ya. Dos veces. Ya se gastó. Si fuera gasto. Ya se gastó dos veces. Dos vidas. Y otros infartos más en medio. Ya tengo que dar las gracias. Por estar bien. No estarme quejando. De que no puede ir a correr. Que está yo viendo. No sea. No vale la pena. Entonces. Cuando uno comienza. A comparar las cosas. Tiene que tener cuidado. Para compararse positivamente. Entonces. También recomiendan. Lo de Facebook ahí. Que hay que tener cuidado con Facebook. Porque también es otra cosa. Que nos puede afectar. Sobre el FOMO. Estamos conversando hoy. Con nuestro invitado. El doctor René Santís Sofión. La ciencia del bienestar. Hay material para compartir. Con la palabra contenido. Se lo piden a Judita. Al 55 11 98 90. Eres la clave de tu bienestar. Un video de Enric Corvera. Está la lámina también. De que es. Como es que en nuestro cerebro. La dopamina. La oxitocina. Las endorfinas. Y la serotonina. Se logran alcanzar. Para producir al centro. Que está en la lámina. La felicidad. Sí. Como nos estuvo diciendo el doctor. La dopamina. Duerma usted de 7 a 9 horas. Celebre sus logros diarios. Haga ejercicio todos los días. La serotonina. Agradezca todos los días. Disfrute de la naturaleza. Recuerde momentos importantes. Así estimula usted la serotonina. La oxitocina. La estimula. Meditando cada mañana. Dándole un abrazo a alguien. Hacer un acto de generosidad. Y las endorfinas. Practicando hobbies. Todo aquello que a usted le produce. Bienestar. Alegría. Practíquelo. Ría con sus seres queridos. Baile. Cante. Eso es estar vivo. Se reduce a felicidad. Dudas. Comentarios. Bienvenidos también a estos espacios. 55. 511 98 90. Y en Facebook nos encuentra como Carolina. La mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro. Viene la calma. Ya regresa. Carolina. La mujer de hoy. Por Globo 98 9. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor René Santisofión. La ciencia del bienestar es el tema de hoy. En la fase de preguntas y respuestas dice, lindo programa. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo que con mucha frecuencia, con mucha recurrencia, presenta cuadros de depresión? Mil gracias. Dios les bendiga. Bueno, en realidad lo que hemos leído aquí es que dicen que hay que tener recuerdos. En primer lugar, buscar a alguien que le ayude. Buscar a los seres queridos, personas que puedan estar cerca de él, para apoyarlo, para practicar. Algunos recomiendan fotos de la antigüedad. Bueno, antigüedad me refiero a su vida, cuando estaba más joven. Música. También se usa mucho en las personas de edad avanzada. Porque el hecho de recordarse de música, cuando estaba uno en la época de la juventud, también le motiva. A los de Alzheimer, ¿cómo les ayuda su música, la música de su época? La musicoterapia, ayuda mucho la musicoterapia, las fotos y los recuerdos, los amigos que lo lleguen a visitar y hacer ejercicio. Hay un estudio con ese solofot, es un medicamento antidepresivo, es mejor que el Prozac. Entonces agarraron a los dos grupos y la gente que caminaba se mejoró más tiempo y más rápido. Lo que nos decía hace un rato. Ajá, entonces tenemos que salir a caminar con él, pero acompañado, porque la idea de sacar de la depresión es esa. Y por supuesto que sí, es demasiado que visitar a un especialista para que le pueda medicar. Porque cómo manejo en respeto lo que él quiere o no quiere hacer, no lo puedo forzar. No, entonces si él toma medicamentos que producen serotonina va a mejorar, pero tampoco es el remedio. Pues ese libro que se llama Más Platón y Menos Prosa creo que da en el justo medio, porque uno tiene que usar los medicamentos para apropiar y ayudar a las personas, para que ellos mismos comiencen a secretar su endorfina, su serotonina, con los ejercicios, con las fotos y con lo demás. Doc, y hay depresiones que están muy relacionadas con los químicos del cuerpo que nos están produciendo en equilibrio. Claro, las serotonina. Entonces, los neurotransmisores, así se llama, ¿no? Sí, neurotransmisores, sí. Sí, entonces, y otras que deben venir de los pensamientos repetitivos, necios, de tristeza, de... No sirvo, no valgo, no tengo, nadie me quiere, o sea, todos esos derrotistas alimentan la depresión. Hay componentes genéticos, componentes epigenéticos y medioambientales. Entonces, lo que se descubrió con Sonia Lubomisky es que eso, que hay 50% de componente genético, 10% de componentes ambientales y 40% de componentes que uno participa. Entonces, uno puede moldear su cerebro para producir serotonina, ¿no? No lo puede hacer. Con eso que dijimos, que ahí está en peso. Ajá, con neuroplasticidad cerebral, como usted acaba de mencionar, tiene que hacer eso, visitar a un especialista y apoyarlo. Claro, claro. Creo que es un tratamiento multidisciplinario. Claro. Buena alimentación, buen dormir, ejercicio, apoyo social, condiciones espirituales, todo. La gente que está tan, tan, tan deprimida, que no quiere vivir, Doc, se mueren. Claro. Se llevan ellos solitos a la tumba. La mente es tan capaz de salvar de un cáncer como tan capaz de matar a una persona. Yo conozco varios casos que sencillamente la gente se dejó morir y ya me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir y ya murieron. Porque la mente puede llegar a ese extremo, para un lado o para el otro. Entonces, por eso es que es importante saber que uno puede salir del problema y también el riesgo que uno corre si no se comienza a deprimir y entra en ese círculo vicioso de eso. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, buenísimo programa. ¿Cómo es una respiración programada? Un ejemplo, por favor, gracias y felicitaciones por sus programas. Me han ayudado mucho. Realmente, la respiración consciente es una técnica. Por ejemplo, ahora que fui a los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola, él los recomienda con la oración. Lo que uno hace es que uno comienza, uno cierra los ojos, bueno, en un lugar tranquilo, idealmente un lugar tranquilo. Puede poner un poquito de música, puede poner una veladora, puede poner un olor como incienso. ¿Por qué? Porque eso crea un anclaje, se llama en psicología, que es un reflejo condicionado, se llama en fisiología. Usted, si lo hace durante 21 días este ejercicio, al día 21, cuando vuela el incienso, cuando vea la luz de una vela, o cuando vea un color, si quiere poner un color ahí, o la música, automáticamente va a entrar en un estado de tranquilidad. Entonces, por eso es que se recomienda hacer este tipo de conexiones y anclajes. Entonces, lo que hace es que comienza a cerrar los ojos y comienza a respirar hondo y despacio, lo más hondo y despacio que pueda, pero poniendo atención en la respiración. Pone atención en cómo el aire comienza a entrar por las fosas nasales, pasa a la nasofaringe, a la faringe, a la tráquea, a los bronquios, a los pulmones, y comienza a imaginarse cómo se va expandiendo el pulmón cuando vente el aire y cómo lo va sacando. Si usted se concentra en esa entrada de aire, entonces su mente se va a ir al futuro y al pasado, porque es normal, así funciona el cerebro. Entonces, tiene que volver a traer sus emociones y sus ideas y lo que está pensando al momento actual y volver a recuperar otra vez la respiración consciente. Porque eso pasa así. O sea, que nuestro cerebro está constantemente anticipando lo que está sucediendo. Entonces, tiene que volver al momento de la respiración. Entonces, usted ponga atención a lo que respira. Respire 20 veces despacio, pero imagínese el aire entrando por su nariz. Una y lo vuelve a hacer otra vez. Sienta cómo entra. Dos. Es riquísimo. Siente uno. La paz que produces es espectacular. Incluso hay gente que después de hacer esos ejercicios, se hacen lavados nasales. Entonces, pueden sentir mejor la entrada de aire, los que hacen yoga. Entonces, bueno, eso tampoco es necesario. Lo que es necesario es que usted... Parece choqueante. Sí, bueno. La idea es que usted sienta cuando el aire entra, porque se siente, ¿no? O sea, el hecho de sentir cuando está entrando ahí, lo concentra, su mente tiene que estar concentrada en algo. Y en este ejercicio, su mente está concentrada en respirar. La respiración es automática. Es provocada por el ego, por el inconsciente, automático. Pero cuando usted vuelve consciente de esa respiración, su mente está enfocada ahí y se comienza a desconectar todas las demás redes. Y eso es lo que sucede con la red neuronal por defecto. Es un ejercicio para desactivar la red neuronal por defecto y se activa la red neuronal orientada a tareas, que es una respiración consciente, que es la primera parte de los ejercicios espirituales. La primera parte de la hipnosis, la primera parte de la meditación, la primera parte de lo que quiera para poder relajarse. Entonces, si usted va en el tráfico, no se ve los ojos, ¿va? Solo respira hondo y despacio y eso la va a relajar cuando tenga mucha situación de estrés. Si usted pone su música que está oyendo en su casa para como hace esos ejercicios, idealmente en la mañana y en la tarde, cuando se ve en una etapa de transición entre el despertar y la vigilia, se le va a quedar más rápidamente grabado. Bueno, si usted pone música en esos momentos, cuando usted ponga la música en su carro, usted se va rápidamente a relajar, porque esos ejercicios lo que hacen es que envían información al cerebro, que lo que hacen es interpretar su cerebro como que usted está tranquila, aunque esté estresada, porque su cerebro trabaja en automático, ¿va? El inconsciente, el ego. Entonces, cuando usted comienza a respirar despacio, su cerebro sabe que cuando usted está relajada, usted respira despacio. Entonces, si usted respira despacio, engaña, digamos así, a su sistema autónomo, a su sistema automático, a su red de nodo por defecto. Y se queda respirando despacio. Y entonces, en el mismo cuerpo le va a bajar la fuerza cardíaca, la fuerza respiratoria, la temperatura, y lo va a relajar. Ya me la bajó usted ahorita que hizo lo que está le explicando, así como, ay, me relajé yo. Y usted también es susceptible. Es lo que usted me dice. Pero siempre había creído que a mí si me querían inoptizar, no iban a poder. Si usted quiere, sí. Siempre tenía esa idea. Usted tiene una capacidad, ¿sabe qué? De las dos. Las personas que son altamente susceptibles tienen más conexiones cerebrales. No es que sean así, más ingenias ni nada así, al contrario. Tienen la capacidad de imaginar. Pero volando. Y esa capacidad de imaginar uno la va perdiendo por ignorancia. Porque uno no la debería perder. Cuando uno está niño se imagina muchas cosas, ¿no? Uno debería fortalecer eso para que el cerebro siga funcionando bien. Pero uno lo va como apagando, ¿no? Y no funciona así la cosa. Entonces, tiene que promover esa imaginación creativa para que eso vaya mejor. Gracias. Para que esto le va a servir, doctor. Gracias. Mientras tanto voy a leer. Porque si lo martica, ¿no? Hágalo así primero. Suavícelo, ¿verdad? Así que aquí le pasó algo. En lo que yo leo la siguiente pregunta, dice, ¿saber tanto no hace perder la magia de la vida? Yo siento que he investigado muchas cosas y siento que me he vuelto demasiado analítica y me hace perder la magia y los misterios de la vida. Es una buena observación. Y fíjese que hay que leer demasiado para que uno se dé cuenta que todavía hay magia en la vida. Porque cuando uno comienza a leer, uno cree que está leyendo la verdad. Y uno le hace caso a los libros. Y realmente los libros son el pensamiento de una persona o de varias personas dando su opinión. Pero ese libro tiene aspectos positivos y negativos. Todos los libros. Aspectos positivos o negativos dependiendo de mi realidad. Cosas que pueden ser positivas o negativas para mí y para los demás. Todos los libros. Entonces lo que hay que hacer es tomar lo mejor del libro. Entonces, no porque me digan a mí que no existe el Dios, yo me voy a hacerle caso y ya se acabó. No. Yo por lo menos sigo investigando. Científicamente, aunque espiritualmente ya lo sé. Pero el aprecio por la vida no debería. Porque sí pasa lo que usted dice. Uno conforme va leyendo muchas cosas, como que comienza a dudar de todo. Como le pasó a Nietzsche. Porque Nietzsche lo que hizo fue que leyó tanto que no creía en nada. Era un nihilista. No creía en nada. Pero el hecho de llegar a esa conclusión de no creer en ninguna verdad. No significa que no pueda aprovecharme de esa misma circunstancia. Porque si nada es absoluto y nada es verdad, yo puedo tomar las verdades que yo quiero para ser feliz. Es el secreto. Entonces, ¿por qué se va a amargar? Porque no existe la verdad o existe la verdad como quiera. O sea, lo que tiene que hacer es aprender a tomar lo mejor para usted, para que usted y su familia, sus seres queridos, vivan en mejor y en mejor armonía. Es lo que a mí me pasa. Tomo lo que le hace sentido a mi alma, lo que resuena en mi esencia. Lo demás lo descarto. Y además, me funciona, Doc, mantener mi curiosidad latente. Es que cuanto más aprendo, más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Exactamente. O sea, es tan poquito lo que uno sabe de todo lo más, del universo, de todo lo que hay para saber. Entonces, a mí personalmente me mantiene viva mi curiosidad. Ahora le voy a decir una cosa. Con todo lo que usted sabe, y siga leyendo lo que usted quiera, se va a dar cuenta cuando comience a leer de física, que vivimos en un universo. Bueno, en un planeta de un universo. Y ese universo es uno de infinita cantidad de universos. En infinita cantidad de dimensiones. ¿Cuánto podemos saber? Nada. Nada. Menos de nada. O sea, cuando uno realmente comienza a pensar así. Me acuerdo que cuando estaba niño, yo comencé también a... Yo pensaba también... Entonces decía yo, bueno, ¿dónde comenzará el universo? Yo decía yo, y comenzaba a pensar, ¿va? A través de un momento decía, no, mejor ya no sigo, porque aquí vamos a ver loco. Mejor que se quede así. Pero ahora la física nos lo está diciendo, porque ya no me quedó investigando eso, sino que los físicos lo han investigado. Entonces, al hacer infinita la cantidad de cosas que podemos conocer, al hacer infinita las realidades y las dimensiones, ¿qué tanto podemos saber? Nada. Así que por más que lea y que estudie y que investigue, sea feliz. Trata de la manera de agradecer, de estar viva. Y eso le va a beneficiar para su salud y su bienestar, en un equilibrio entre el corazón, entre el cuerpo y el alma. Lo que dice la OMS es el completo bienestar físico, mental y social. Y eso implica lo espiritual, y no solamente libre de enfermedades. Entonces, eso es lo que dice también la filosofía. Ok. Dice, buenas tardes. Mira, ahí está una futura asistente al curso que va a dar el sábado en The Museo. ¿Cómo podemos dominar el dolor físico, por ejemplo, de rodilla, de pies, de dientes, etcétera? Fíjese que mi mamá, Doc, no sabía nada de esto, pero mi mamá en sus 85 años casi que murió. Todo el tiempo que le trabajaron los dientes, nunca usó anestesia. Ella solo le decía al doctor, deme un momentito, me voy a concentrar. Y ella obviamente, si me voy a concentrar, se hacía autohipnosis y le decía, ya estoy lista, dele, trabaje. Y no requirió de anestesia. Pues yo antes también, cuando yo como anestesista, siempre sufría como todos. Pero ahora que comencé a practicar la autohipnosis, ya se siente en el estado de bienestar. Incluso yo estaba buscando cómo medir eso, porque lo que han hecho es que en el estado de hipnosis han medido líquidos cefalofraquídeos y han encontrado derivados de dopamina. Entonces, ¿qué significa? Que posiblemente en todo el cuerpo haya serotonina, dopamina, endorfinas o sus metabolitos. Y ese es el estado de bienestar que la gente siente. No está con los intestinos, pues el otro cerebro. Sí, en todos lados. Entonces se está generando para todo su cuerpo. Entonces uno puede, el dolor que menciona la señora, es que uno puede dominar con el, bueno, por supuesto que te va a dominar con el médico. Que el médico la vea, que mire que no haya algo realmente que sea, si tiene una fractura, pues hay que poner un yeso. Tampoco vamos contra eso, yo soy médico también. Primero, lo que nos puede ayudar de la ciencia. Si la ciencia tiene un límite y así es, hay que optar por otras alternativas. Pero uno tiene que agotar los recursos médicos primero. Y tiene dolor, vaya a consultar con el especialista, con el psicólogo o con quien sea el encargado de la patología que tenga. Y luego de eso ya podemos buscar, o simultáneamente también se puede hacer. Porque hay gente ahora que hace todo junto, pues. Van con el médico, hacen su medicina natural, hacen su terapia hipnótica, hacen su concentración, su meditación, su oración. Te apoyan en espiritualidad, todo. Hasta le preguntan a su dolor, ¿qué mensaje traes para mí? O sea, ¿qué quieres decir a través de tu cuerpo? Y hay somatización también, va a ser que muchas enfermedades mentales también se pueden somatizar en algunos aspectos corporales. Entonces tendremos que también curar, no solo el cuerpo, sino que también la mente, el espíritu y el alma. Pónganle el nombre que quieran, pero hay que mejorarlo. Dice, buenas tardes, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá de 84 años? Tiene mucho miedo de todo y hasta dejó de caminar. Ya no quiere estar de ningún modo. Yo tengo ya 50 años y estoy al cuidado de ella, pero ya me está afectando. Gracias. Bueno, yo diría que fuera como una profesional primero. Porque llegar a esa edad y estar deprimida es muy peligroso. Yo he encontrado bastantes personas que entran en ese estado de depresión y necesitan de personas que estén capacitadas médicamente, psicológicamente, para poder ayudar en los aspectos bioquímicos con medicamentos, que es más fácil, va. Rápidamente le sube la serotonina con unas pastillas. Y aprovechando esa subida de serotonina, le comienza a usted a participar en caminar, en hacer ejercicio, en que la visiten sus amigas, en que le lleven sus fotos de cuando era joven, en que le pongan su música cuando estaba en la juventud, que mire a sus nietos, a sus parientes. Es una relación, una conexión social, lo que más ayuda a recuperarse de la depresión y de la baja de la serotonina. Entonces es importante que busque ayuda especializada por el psicólogo o el médico que corresponda y apoyarse en la familia, en los vecinos, en la música, en las fotos, en caminar, en hacer un poquito de ejercicio y en apreciar, no sé, tener un jardín, una flor o lo que sea, que siembre algo, para que tenga un sentido de la vida, para que se levante por algo. Y eso aplica para ella también. Para todos. Claro, no solo para su mamá, para usted, señora, que fue quien nos escribió. Porque también está la parte de quién cuida al que cuida. Es una empatía, o sea, lo que estamos hablando aquí, si yo veo que la otra persona está deprimida, tengo que levantarlo. Pero levantarlo, porque si no, yo me deprimo. Claro. ¿Qué pasa con los psicólogos? Tienen sus propios psicólogos. Ah, claro. ¿Qué pasa con los psiquiatras? Tienen sus propios psiquiatras. Sí. Porque están entrando en un círculo vicioso que hay que salir de ahí. Claro. Y esto con la empatía. Cuando yo veo a alguien que está sano, me contagio. Claro. Porque hay que rodearse de la gente feliz. Porque hay que reírse con los demás. Y si usted tiene más hermanos o hermanas, comparta el cuidado de su mamá. Si es hija única, pues buena suerte. Pero todo lo que le recomendó el doctor para su mamá, aplica totalmente para usted también. Dice, buena tarde Carolina, muy interesante. Yo no encuentro sentido a todo lo que hago. Quiero hacer las cosas, pero mi ánimo no me deja. Padezco de fibromialgia y eso me limita a hacer ejercicios. ¿Cómo puedo lograr un cambio? Gracias y bendiciones. Bueno, fíjese que la fibromialgia es una de las enfermedades que se pueden beneficiar. Si usted quiere, con gimnosis. Entonces le invito a que vaya el sábado, va a llegar otro colega que es también pediatra. Y él hace mucho ese tipo de terapia sin niños. Y tiene resultados impresionantes. Incluso, a veces que hemos hecho esta actividad, lleva fotos de pacientes antes y después de la terapia. Realmente, yo he visto que mejoran muchísimo. Yo uso la hipnosis para operar. Yo no le puedo decir muchas cosas de la fibromialgia. Pero él sí. Entonces vale la pena que vaya. Incluso mi hermana también. Yo mismo le dije que fuera porque yo veía que realmente ayudaba a las personas ese tipo de terapia. Y sí ayuda. Si usted quiere. Y si usted quiere creer. Y no pongale fe el nombre. O pongale placebo como quiera el nombre. Pero funciona la neuroplasticidad cerebral. Le puede llevar a conllevar su enfermedad. No es que se cure. Solo yo la voy a curar de un milagro. Nosotros podemos ayudarle. En el sentido de acompañarla. Y que usted aprenda a acompañarla a su enfermedad. Que usted, siendo teniendo esa patología. Podemos buscar alternativas. Visitar a los especialistas que nos necesiten. Y con mucho gusto puede llegar a la actividad el día de sábado. Yo le presento al doctor. Para que él le pueda ayudar en ese sentido. Es entrada gratuita. Sábado 25 de enero. A las 4 de la tarde. En The Museo Century. ¿Qué más quiere usted? Si se lo están dando de manera gratuita. Si así no quieren. Dios mío. Yo le quiero decir. Señora, no lo deje al tiempo. Aprenda sobre usted. Y sobre el padecimiento que tiene. Porque hasta donde yo. Si mal no recuerdo. La fibromialgia. Tiene que ver con desvalorización. O sea. Cuánto usted se valora. Cuánto usted ha permitido que otros la descalifiquen. Y eso. Le produce estos dolores severos. Tiene que ir con su psicólogo. Tiene que tomar sus medicamentos. Tiene que ir a buscar todas las ayudas. No es que solamente una cosa. No. Tiene que buscar su especialista. Sus medicinas. Y la ayuda que le podamos brindar. Pero es un conjunto interdisciplinario. Para ayudar al paciente. Sobre todo el soporte espiritual. También apoye espiritualmente. De su religión. De sus personas. De sus seres queridos. De sus vecinos. De sus amigos. De todo el mundo. Porque la conexión social. Es muy importante. Para empatizar. Mejorar la oxitocina. La dopamina. Las serotoninas. Y las endorfinas. Entonces comencemos con. Contra terapia. Y los medicamentos. Gracias doctor. Por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde puede usted encontrar al doctor René Santisofión? En Facebook. Aparece allí. Como desde el umbral de la muerte. Que ese es el título de su libro. Que está a la venta en Sofos. Sofos. Este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido. Y ponlo en práctica. En cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar. En nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como. Carolina. La mujer de hoy.